Trabajar de conductor no es una tarea fácil, pues dependes totalmente de la actitud y humor del cliente que se suba a tu carro, algunos están desesperados por llegar, otros pueden ir alcoholizados, si corres con muy mala suerte, puedes subir a gente perversa con malas intenciones. Pero también existen muchas historias inusuales de taxistas que se encontraron en su camino a pasajeros que no son de este mundo o que lo fueron alguna vez. Ray es un hombre que conduce desde hace 18 años y explica que todo tipo de historias, tanto chuscas como alarmantes le habían ocurrido en su trabajo, pero ninguna que tuviera que ver con una aparición sobrenatural. En las calles de Armenia, Colombia, el taxista recogió a dos mujeres en un popular sector de la ciudad quienes le pidieron que las llevara al cementerio Jardines, donde asistirían a una misa, pero debía esperarlas para que la regresara a su casa. Ray estacionó su coche afuera del panteón y se entretuvo platicando por celular con una amiga de Medellín a quien le envió una selfie. Mira, acá estoy en el cementerio esperando a dos señoras. El taxista se asustó tremendamente cuando se fijó con detenimiento en la pantalla de su celular y descubrió que una silueta se dibujaba en la parte trasera del carro. ¿Ya checaste la historia del taxista que viajó a Venus? Con información de RCN Radio, Mundo Oculto y YouTube. Fotografía especial. Fotografía del texto, YouTube y Mundo Oculto. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!